Vale, estas son las runas más utilizadas con Rakan en el meta actual. Valor, protector, proteges a un aliado, además el protector como ahora está más roto, lo buffaron y tal, el tema del área y esas mierdas, pues está bastante mejor, así que vamos a probar el nuevo protector. Demoler para romper torres, revestimiento hueso para aguantar más hostias a la hora de meterte a hacer engage, eres Rakan, así que revitalizar para que tus escudos de la A y las curaciones de la Q sean más grandes. Y bueno, adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida, es de 5% o 10% si están débiles. Guardián zombie para conseguir más AP en todo en este caso y en la otra cual era, tío. Lo voy a mirar en el directo rápidamente. Vale, la otra cazador definitivo, para tener antes la ulti, el CD de la ulti, pues tenerla antes. Y luego las chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y armadura, evidentemente. Y ahora pues nada, vamos a ver qué tal, a ver qué mierda nos toca. No tengo la ulti aún, espérate, 4 segundos. Vale, perfecto. Es arte hueco. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rakan Support, vamos a ver qué tal sale la partida. Tengo que mirar una cosa en ajustes. Vale, se ve bien, ¿no? Vale. Es que lo he vuelto a mirar porque, digo, en la otra partida, una que intenté grabar el otro día, y pues no se grababa de bien por culpa de fallos técnicos, ¿no? Del OBS. Y bueno, esta sí, esta sí. Parece ser que sí se ve. Bueno, pues eso, chicos, ojo a miento, ¿vale? Nos hemos subido la W primeras, es lo que se suele hacer, ¿vale? W primeras, evidentemente. Luego a lo mejor me subiré el tema de la E, para poder ya entrar a full. La W tiene todo este rango y al que pillas, pues le levanta, ni más ni menos. Va a sacarnos un minion. Incluso dos ahora mismo. Vas a pulsar rápido, lejos y a la Q, creo, sin querer. No creo que fuera a tirar la Q a Irelia, la verdad. Tampoco, a ver, puedo jugar agresivo, pero es una Irelia, es a melee y Chaya es a distancia. Irelia yo creo que hasta que no sea nivel 2. Bueno, aquí se le ha ido un poco la pinza a nuestro amigo 3. Le meto a algún que otro basiquillo. Cuidado con la Q. Me he pillado a mí, putada. Vale, el protector. Ya sabéis que el protector, ahora la runa está bastante más chula. La buffaron y la araje se nota un poco. Nada, vamos a jugar defensivo porque han subido a nivel 2, ¿vale? Algo que tenéis que tener en cuenta en cualquier línea, pero sobre todo en bot, y es cuando suben a nivel 2, ¿vale? Ahí le llega a dar el básico y se lo quedaba, ¿eh? Me quedo este minion. Que farme ahí. Necesitamos el nivel 2 ya. Ya con el nivel 2, pues bueno, vale. Ya tengo la E para hacer esto, ¿vale? El combo. Ahora os comento qué es lo que he hecho, ¿vale? Le he puesto el prender. Creo que no, nos matan. Pues sí que aguanta, ¿eh? La voy a hacer flash porque si no me pueden terminar matando. No me iba. Nah, NP, no pasa nada. NP, bro. Vale, ahí nos han terminado matando, pero bueno, no pasa nada. Cosas que pasan... No tengo vida, tío. A mí me lo pueden hacer ahora mismo. Vale, se están esperando a que me tire yo para que... para remetarme el orto, yo creo. Vale, perfecto. No ha salido mal. Yo tengo que correr ahora como un cabrón. Tengo que intentar ganar tiempo que no me pille ya. Vale, perfecto. Vale, ha gastado flash. Worth it. Tengo que ir a la E. Vale, buenísima. Ah, no tengo nada, tío. No tenía la E. Pero bueno, está bien, está bien. Que sí, estoy solo la agiteando. Otra cosa, cuando pasen estas cosas, ¿vale? Una, no puséis la línea, solo la agitear en todo caso. Así no le jodéis la línea al vuestro ADC, porque si no le robáis oro y experiencia. Y pensad que su oleada está para empezar más cerca de su campo y tiene más minion. Así que su oleada va a terminar puseando, ¿no? Y eso le conviene a Irelia, porque justo cuando Irelia llegue, estará... habrá mazo de minions allí, esperándola. Además viene con la oleada del cañón. Así que perfecto, la ha venido bien. Ahora se gana todos estos minions más el cañoncito. Vale, pues lo que os decía. Bueno, no se explica el tema pasiva. Cada 37 segundos, digamos que tienes un escudo, ¿vale? Digamos que, bueno, quieras que no, te ayuda bastante a la hora del aguante. Luego con la Q, si das un enemigo, además de hacer un poquito de daño, no mucho, pero bueno. Te curas, te salen una especie de círculo, ¿vale? Y si pisas a un aliado, tal cual. Si pasas por encima suya, pues le curas. A ver si doy alguna Q y lo veis. Me voy a quedar gordito. Vale, ¿eh? Vale, perfecto. He pillado los dos. La Q es ese circulito que veis. He curado a Irelia. No me han dejado tirar la segunda, ¿eh? Putada. Me voy a quedar por aquí, a ver si... Vale. Es que la puta Irelia en bote, evidentemente, con una Chaya y eso... Quieras que no es a distancia Chaya y... Y me han quedado los dos, ¿eh? Pero... No me puedo meter ahora full tampoco, ¿eh? Vale, puedo hacer esto. Meter una Q. ¿Ves? ¿Veis esta curación, este círculo? Si yo ahora piso a Irelia, la he curado, ¿vale? Me he curado a mí, la he curado a ella. Pues el mismo Rakan, bueno, no es que cure mucho con la Q, pero... Es una habilidad que... Tavo es de su bestia. Me gustaría dar a un básico, pero ya sabéis que el Rango 3 tiene más rango que yo en cuanto a básicos. Y ahora no me puedo meter a full. Yo en cualquier momento podría tirarme W, elevar a alguien y... Y bueno, el combo suele ser... Ya sabéis que la E, por cierto... Tú se lanzas a un aliado, le pones un escudo, ¿vale? Y digamos que vuelves a tener... Oh... La ha hecho muy bien 3 ahí ese Flash Q, ¿eh? Lo ha hecho bien, la ha hecho bien. No son malos tampoco. Vale, tiene prendero. Me gustaría dejárselo a ella. Vale, ese me la quedo yo. Qué pena, me habría gustado dejársela a Irelia, pero bueno. Tampoco ha podido ser el caso. Porque estaba a un toque Irelia. Si no, sí se la habría dejado. Por eso mismo me queda ahí un rato plan. A ver si Irelia se recupera nada. No daba tiempo. Vale, pues... Vamos a poner a bajita. Ha salido bien. Y lo que os decía, ¿vale? El tema del escudo de Rakan es la E, ¿vale? La E, digamos, que tiene... No es el rango segundo, sino el primer círculo. El rango segundo es solo si juega con Chaya, que es un otro, ¿vale? Que es otro personaje. Digamos que la E tiene más rangos si juegas con ella, si no, no. Pero aún así, aún así, no está mal. Se le salga más partidas si juegas con Chaya. Porque mola más, ¿no? Es el combo de Chaya y Rakan, ¿no? Pues como son novios, tienen habilidades un poco especiales. Pero bueno, como no es el caso, pues... La E tiene el rango del primer circulito, en el segundo del primero. Y tiene dos cargas. Digamos que tú le pones un escudo en aliado y saltas a él, evidentemente. Y luego puedes volver a saltar. El primer escudo gasta mana, el segundo no gasta nada de mana, ¿vale? Y puedes aprovechar la cercanía de un aliado para utilizar la E junto con el tema de la W, ¿vale? Vale, se ha hecho el Drake Kain. Muy buena esa. Aquí no tienen wards. Así que en cualquier momento puedo entrar yo. Si Kain va a full y hace que le pillen y tal, yo creo que... Vale, voy. Vale, ese es el combo que os dije antes, ¿vale? El de la E más la W. Va, viene Fizz. No, no fue buena idea. Hmm, hasta Irelia, a ver si... Uh, buen stun, pero... Ahí me ha jodido la E de Thresh. De no ser por la E de Thresh, a lo mejor hasta me salvaba. Jode mucho, Chaya. Es que ya sabéis que Chaya la han buffado ahora. Está un poquito más fuerte, la verdad. Y se nota, se nota un poquillo. Pero bueno, quizá no lo teníamos que haber pelado ahí. Sí que es verdad que Kain no hace mucho hasta que no tiene... O el rast o el azul. Hasta que no evoluciona. No es que haga mucho el champ como tal. Pero bueno. ¿Quién es que no vale? Ahora tienen 4 kills, pero da 150 de oro. Si me atamos a Chaya, nos da más de oro. A ver si llega Irelia ya. Uy, mira, está este casi muerto, pero... Tampoco puedo entrar a full a por él. ¿Ves? Es tan simple como... En vez de comerme el... Tengo todo en CD. No puedo entrar a full. El CD. Vale, tengo el flash y la W. ¿Vale? Puedo hacer el combo de flash W. ¿Vale? No quería quitarle la kill, pero bueno. Perfecto. Muy buena. Ya tengo la ulti. Os comento la ulti. Tú la activas, ¿vale? Y enamoras a todo el que pisas. ¿Vale? A tu enemigo que pisa, le enamoras. ¿Y qué hace el enamoramiento? Pues seguirte, ¿vale? Digamos que durante 2,5 segundos, creo que es. Ah, durante... Espera. Durante... Bueno, un segundo, ¿no? Vale. Los hechizas y te siguen. Es que, claro, cuando maximizas la R, se va maximizando también el tiempo en el que los hechizas, ¿no? Con ese amor de Rakan. Lo bueno es que tengo la runa de demoler, que son las piedras estas. Cuando se acaban, pues doy un basicazo a la hostia y para romper placas es la hostia. Está bastante bien la runa. Por eso mismo me gusta mucho jugar con esta runa. Además, si... Cuando me voy con el chaval este, y sé que es bonito jugando con Irelia y tal, pues... ¿Ves? Es el combo ese, ¿vale? El que acabo de hacer es... Le tiras la E al aliado para llegar antes y entonces la W. Es como un doble salto. Vale, voy a pegarme el Sudario Glacial. Más que nada, porque me da CD. Porque no es que necesite mucho aguante. Además, se nota que están yendo por Irelia full. Todo el daño a Irelia. Yo soy el que debería aguantar más. El que debería pegar más, quiero. En vez de aguantar. Así que prefiero el Sudario para tener ese 10% de reducción de enfriamiento. Así te mantén las habilidades. Y bueno, creas que no se nota. Vale, me gustaría entrar por Dead. Bueno, es que tiene la ulti. No, yo no lo... Bueno, nosotros también, pero... Es que da un poco de miedo la chaya. Quieres que no, tiene bastante daño la muy cabrona. Vale, los trucos con Rakan en sí es o bien tirar la ulti para no fallar la W. O bien tirar la W y dar al enemigo. Y después aprovechar para justo cuando caiga al suelo tirar la ulti. Hay muchos combos posibles con Rakan, pero bueno, más o menos. Suelen ser muy parecidos. Bueno, yo no le dedico la Q. Tampoco es que haga mucho la Q en cuanto a daño. ¿Ves? 70 más 14 de AP. Tampoco es que se note mucho, pero bueno. Le he puesto ya el prender. Hostia, pues me han quitado un huevo a mí, ¿eh? Pero si Irelia mata a 3, que segurísimo, es worth it. Bastante worth it, además. Mira, con estilo, ¿cuál era esa? Que apenas enemigos dos o más alcanzados por la R. Vale, perfecto. Mira cómo vacila la Irelia. Deja vacilar, mata a 3, gilipollas. Que como no lo mates, te agustio. Como no lo mates, es que es postearle. Como se escape, me voy a caer la puta. Ha tenido que gastar el flash Irelia y todo por hacer el... Por vacilar al enemigo. Es postearle. Pensalo el flash for troll. Es que por trolear le ha tocado gastar el flash. Pero bueno, lo que os decía, ¿vale? El CK. Es un ítem que viene bastante bien, sobre todo. Si tenéis las de ganar. Ahora mismo en línea, más o menos, vamos bien. Ya va 4-4, pero bueno. Estaba 5-3. Yo voy 3-2. 4, tampoco voy mal. Y es la hostia, porque al lanzar tu ulti, digamos que... Tú te alias... Digamos que clicas encima del aliado, ¿vale? Te vinculas a él. Y ahí, digamos que al usar tu definitiva, tiene unos efectos en los que subvásicos hacen daño fuego. Y bueno, vamos a... Hacen daño fuego y encima tú ralentizas y también hacen más daño, ¿no? Ya cuando haga la ulti, eso veis el efecto que hace, pero vamos. Desde luego tengo que pillar a Chaya sí o sí. Nada de pillar a 3, porque renta bastante más. ¡Ay, qué pena! ¡Uh! Sí que corre la jodida, ¿eh? Vale, ahí lo que he hecho ha sido... Vale, perfecto. Está bien. Le ralentizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿veis esa mierda? ¡Ay, qué pena! Ahí, se va a echar hacia atrás, pues. Vale, perfecto. Lo que he hecho ahí ha sido aprovechar el ralentizado de... De... De esto, de convergencia y de feque, ¿vale? Al tirar la ulti, creas como un campo de hielo bajo tus pies. ¡Hostias! A tomar por culo. Ah, ya hay poco para hacer. Ah, no me jodas que no la estunea al final, tío. Bueno, al menos tengo el assist. Perfecto. Muy buena ahí, la verdad. Está muy rápido Aurelia. Cuidado ahí, porque está... Sé que está a 3. Y sé que me está viendo. ¿Ves? Vale, le he dado más que nada para gastarle la pasiva a Yasuo. Qué vacilona la de Aurelia. Qué cabrona. Cuidado con Yasuo, porque como nos dé con la E3 o algo y nos mueva un poco, no. Se nos tira con la ulti, Yasuo. No tengo la ulti aún, espérate. Cuatro segundos. Vale, perfecto. Ahora tengo la ulti. Es que se me acaba de activar ahora, tío. ¡Ah, no llego, no llego! ¡Dios, qué cecina! Acaban de meter. No sé si la habéis visto, pero me he quedado súper mega ralentizado. He hecho el flash para dar también a Rakhan con la... A Chaya con la ulti. Y no me ha salido, pero bueno. Ahí ha estado bastante bien. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. ¿Viste en cuánto se nos ha tirado? Esto es tener un poco de sangre fría, ¿vale? Si veis que os van a divear un poco de sangre fría, pensad calcular un poco. No gastéis las habilidades por gastarlas. Y bueno, como habéis visto, ya se ha tirado con la ulti, 3 también. Y entonces he aprovechado mi W para dar a los dos sí o sí. Y luego ya hay mi ulti. Por eso he salvado a Irelia. Si no, sí que habría muerto. Vale, perfecto. Vámonos. Irelia se ha tirado esas dos habilidades. Bueno, esa habilidad del stone en torre es porque tiene el brillo, ¿vale? Y digamos que el básico lo potencio. El siguiente básico. Después de hacer una habilidad, por eso mismo. Vale. Vamos bastante bien. Me da ganas de pillarme el Shurelia antes que el promes el caballero. Pero bueno, mira. Así le damos bastante más aguante a Rakhan. Y luego a Irelia. Porque es otro ítem que se vincula, ¿vale? Y digamos que haces que tu aliado vinculado se cubre con básicos y que tú aguantes más, ¿vale? Digamos que, bueno, que tú aguantes más, todo lo contrario. Que tu aliado aguante más, ¿vale? Porque 12% del daño se redirige hacia ti. Así que no está nada mal el ítem. Vale, ¿está AFK o...? Sí, está AFK, yo creo. Creo que no hemos pillado AFK, ¿eh? Si no me equivoco. Voy a tirar la última. Vamos a asegurarla aquí, sí o sí. Tengo la W. Ahí. Ahí está. ¿Veis este fuego o no? Este circulito es del C, ¿vale? ¿Veis? Le voy quemando y a la B le voy como ralentizando. Vale, perfecto. El buen stun. Segunda, ¿eh? Ya está, GG. Vale, hay mucha gente que me pregunta cuando se mejora, cuando eres support, cuando te mejoras el ward este, el totem guardián, hoy, a lente del oráculo. Cuando tienes la misión del ítem completa, ¿vale? Cuando ya puedes usar el ítem de support para poner wards. Yo esta partida la voy a subir, aunque ha sido muy rápida y tal, pero yo creo que la voy a subir. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta, like. Si no os gusta, des like. Déjame en la caja de comentarios que os ha parecido esta partida tan rápida. Y bueno, nada más. Un placer y hasta el siguiente.